Anteriormente en Malviviendo en Autocaravana Me reencontraba en Tenerife con mi amigo Oscar Empezaba a vivir en la autocaravana Conocía a las furgoneteras Bárbara y Ola Y me comía una multa En el episodio de hoy Comenzaré a tener todo tipo de problemas Empezando por la nevera Tendré problemas con el gas Y con las bombonas Empezando a hacer lo que yo llamo turismo de talleres Ahí se va mi pequeña Bueno, me he dado cuenta de que el indicador del depósito me empieza a fallar Y probaré algunos remedios caseros para solucionar lo que me va pasando Me he encontrado con un problemilla y es que esta no recoge Algunas cosas de poca importancia No baja Me ha arrimado aquí la autocaravana Y otras más serias como problemas con las placas solares Bueno, la autocaravana en el taller genial Pero no todo iba a ser bonito Yo sin mi casa Acabaré teniendo que irme a un albergue Aquí está Este vídeo es posible gracias a Carvan En Carvan Seguros son especialistas en seguros para autocaravana Y para furgoneta camper Con seguros que parten de tan solo 260 euros Además, Carvan ofrece un 5% de descuento a todos mis seguidores A todos vosotros En la descripción del vídeo os digo cómo acceder al descuento Y si queréis cambiaros de seguro para tener vuestro seguro con Carvan Tenéis que notificarlo más o menos con un mes de antelación Que no se os haga demasiado tarde Y dicho esto, dentro vídeo Bueno, pues me toca empezar el día tirando alimentos de la nevera La nevera se me estropeó antes de embarcar Entonces hay cosas que probablemente se me hayan puesto malas Y no quiero jugármela Con la leche no me la voy a jugar Con el salmorejo tampoco Qué pena tío, qué pena Algunas cosas se salvaban Los yogures Era el inicio de mis problemas con la nevera Que me daría bastante guerra Pues vale, vámonos a tirar basuras Esto También esto Empezaba mi vida en la autocaravana con mal pie Pero confiaba en que todo mejorase La realidad es que no tenía ni idea de lo que estaba por venir Bueno, como no me quedan alimentos frescos Me va a tocar tirar de bote Me escudía Que ni tan mal, eh Ni tan mal No puedo grabar esto Pon un trípode en tu vida Que fallase la nevera me hacía tener que cambiar mi alimentación Está chulo el cacito este, eh Está perfecto para una persona Para mí está genial Para intentar solucionarlo Fui a un sitio en el que trabajaban con autocaravanas Y me dijeron que simplemente sería limpiar la zona del quemador Que bien por el hollín O bien tierra que puede entrar Muchas veces ensucia Y hace que la nevera no enfríe bien Pero eso no fue mi caso No sirvió de nada Después de un rato esperando No sé si la nevera ha enfriado, ¿no? La verdad yo toco con la mano Y no noto que haya mucho cambio Así que voy a hacer una cosa Voy a meter el termómetro dentro de la nevera Y a ver qué temperaturas me va indicando Ahora está a 27 Obviamente algo bajará Eso seguro A ver qué va pasando Seguía sin enfriar Y empecé a pensar que me quedaba sin gas en la bombona Habría que cambiarla Bueno, acabo de salir de esta ferretería que está atrás Y es que estoy teniendo problemas con el tema del gas Las bombonas de la península Son diferentes a las que hay aquí Entonces el regulador no me vale ¿Veis? La bombona de las islas es diferente a la de la península La boquilla en realidad Entonces yo no lo sabía Conseguí esta He tenido que comprar el regulador La manguera Varias cosas Y también he comprado para ver si limpio los sensores del depósito de agua limpia He comprado un poquito de bicarbonato Y también he comprado líquido para el poti No me gusta nada Pero es que a veces da olores Entonces quiero experimentar A ver si noto diferencia o no Os iré contando El poti yo solo lo uso para mear Momento bricomanía Bueno, aquí tengo las movidas para arreglar lo del gas No es que arreglar, adaptar La nevera ya me está fallando también Me estoy quedando sin gas Así que necesito rápidamente cambiar las bombonas Entonces este es el adaptador para las bombonas de Canarias Es el regulador Es diferente al de la península Es de 30 milibares Que es lo que necesita mi autocaravana Y así suelen ser todas las autocaravanas La manguera creo que me queda un poco larga Así que la cortaré De momento voy a enganchar aquí esto Por cierto, está prohibido circular con el gas abierto O sea, en teoría hay que cerrar el regulador Funcionar funcionaría O sea, el gas funciona Por lo menos la nevera funciona A mí se me ha olvidado alguna vez cerrarlo Y funciona El problema es que si tienes un accidente Y sale ardiendo algo O explota algo Seguro no te va a cubrir Si tenías abierto el gas Bueno, eso no lo tengo claro Igual tenía que haberle dado vaselina o algo Uff Bueno, voy a cortar por aquí La falta de cúter Bueno, es cuchillo y tabla de cortar Con esto tengo suficiente ya Para enganchar allí en la bombona Meto esto aquí Y aquí aprieto Esto lo que ayuda es a evitar fugas Y una vez que tenemos esto bien apretado Ahora toca conectar el otro extremo Y con esto ya podría empezar a utilizar bombonas canarias Dios, menos mal porque está quedando todo sin gas Y la nevera no enfría No enfría En realidad ese tampoco sería el problema Una de las cosas que he conseguido ya Es una bombona canaria Y el regulador canaria Este es el regulador que tenía antes Voy a ver si lo quito Tengo que quitar esto de aquí Con esta llave que compré Voy a quitar esto Para quitar el regulador que hay ahora Que es el que tenía para la bombona peninsular Que es esta Entonces quito esto Este es muy cómodo de quitar Este es más complicado de poner Con la arandela esta Que haga ahí presión 10 Y no haya fugas de gas Pero la sabría Me lo dirían en un taller Ahora ya voy a darle con la llave Mientras tanto grababa mi amiga Bárbara Y ahora ya la cosa sería enganchar este aquí A la bombona canaria Voy a quitar el precinto Se me resiste, eh Ahora Y ahora la cuestión es enganchar este Ya sabéis lo que os toca Si venís a Canarias O si vais a la península Esto es así Luego en YouTube se ve todo Que va muy rápido Muy fácil No sé qué Pero en realidad es Bueno pues igual lo dejo así Y confío en no explotar Y ya está Te vas a inmolar, tío Vale, pues la cuestión es Si consigo que funcione la nevera mejor A partir de ahora Ah, bueno Voy a hacer una cosa Y con un poco de baba Por aquí Diferente Bueno No se va a apreciar realmente Necesitaría más baba Te traigo a Vika Sería una buena solución Bueno, yo confío Mira les iguales a gas ¿Ole a gas? No, no Yo creo que va a ir Vale, el siguiente paso Es abrir aquí nevera La llave de paso de gas Y ahora vamos a probar Habría que ir viendo Si enfriaba o no Ya está Sí que ha arrancado Pero no sé si enfriará o no Hasta dentro de un rato No lo veremos Pero arrancar ha arrancado Saluda a la gente Hola Más problemas Bueno, me he dado cuenta De que el indicador Del depósito Me empieza a fallar Cuando empieza a estar Por debajo Del segundo sensor de nivel Vale, aquí habría uno Que no se ve El segundo Tercero y cuarto Cuando está por debajo Del segundo Es cuando empieza a fallar Antes de eso Me indica siempre Que está hasta los topes Y a partir de ahí Me empieza a fallar Quizá por la suciedad De los sensores Voy a preparar aquí Un poco de bicarbonato Con aceite Para ver si limpio Los sensores Del depósito de agua limpia Esos sensores Con aceite no Con vinagre, perdón El óxido de los sensores También puede conducir La electricidad Y que hagan contacto Unos con otros Y por eso falle Con un cepillito viejo Voy a untar por ahí Y me preocupa un poco Luego el tema De que se me pueda Construir la bomba Que se me pueda Construir la bomba de agua Pero bueno Lo que voy a hacer Es luego intentar Después de limpiarlo Intentar quitar Los restos Con un trapo O algo Por aquí están Los sensores Que esto No sé si funcionará O no La verdad Pero ya os diré Si funciona O no He estado desesperado Y probaba cualquier cosa Lo de limpiar Con bicarbonato Se ve que no ha funcionado Si esto parpadea Es que algo va mal Así que voy a Probar Con una lima ¿Qué es lo que me preocupa De esto? Me preocupa que caigan Virutillas Y que luego vayan A la bomba de agua A ver La bomba tiene un filtro Entonces bueno Tampoco serviría De nada limar Hoy voy a ver Si limpio un poco La placa solar Porque quiero que me cargue A tope Estoy aquí Y me he puesto Al lado de esto Me he arrimado Aquí la autocaravana Para poder limpiarla Cómodamente desde aquí No tener que subirme Con la escalera Y pisar por el techo Ni nada La limpio desde aquí Y listo Para teletrabajar Con el ordenador portátil También estaba teniendo problemas La placa no cargaba La batería lo suficiente Y me quedaba sin energía Antes estaba cargando A 0,7 Y a ver si después de esto Se nota si ha aumentado o no También era posible Que la antena de televisión Que se ve a la izquierda Hiciese sombra a la placa Bastante más brillante Ha quedado O que la placa Fuese muy pequeña y vieja Veamos Bueno Algo hemos hecho Pensé que iba a servir de más Pero bueno Entre unas cosas y otras Al final me tocó ir a un taller Ahí se va mi pequeña Finalmente llegó el día En el que dejo la autocaravana En el taller Y claro Me he tenido que coger la mochila Porque la autocaravana Se va a pasar alguna noche aquí No pueden hacer todo en el día Confío en que sea solo una noche Ya les he explicado Las cositas que hay que hacer Lo más prioritario es Ver los indicadores De nivel del depósito Que me están volviendo locos Y alguna luz de marcha atrás O freno que no me funciona bien Y el tema de la placa Claro Así que nada A ver dónde duermo esta noche Porque no tengo ni idea De dónde voy a ir Me quedaba sin casa Bueno al final me he venido Al centro de la laguna Que la verdad es que Está bastante bonito Me da un paseíto Y he estado un rato En la biblioteca Y ahora voy a volver A la biblioteca A trabajar A editar vídeo Y luego me voy a ir A un albergue He reservado un albergue Por 12 euritos Costaba más Pero tenía crédito Así que nada Voy a volver ya A la biblia de nuevo A seguir editando Ay Maldito trabajo La ciudad estaba bonita Eso sin duda He salido de la biblia He comprado Mira esta que viene hecha Y estoy buscando ya El hostal De estar por aquí Ay Yo sin mi casa Ahora sí que era un nómada Aquí está Vuelta a los orígenes Este sitio A cuando viví en Londres En hostales Y a mis primeros viajes Era el momento de dormir Y tocaba confiar En que la autocaravana La tuviesen lista Al día siguiente La verdad que estuvo guay Pasar allí alguna noche Porque conocí gente Esta fue mi habitación compartida Mi cama Mi cama fue esta de la derecha Y el baño Compartido también Ya me tiro a la biblioteca otra vez Y luego espero que a por la autocaravana Bueno ya dejé el hostal Ya dejé la biblioteca Y me voy a por la autocaravana Por fin esta lista Me han llamado Esta lista Y es viernes Así que genial Voy a ir a ver a Karol y a Gema Las chicas murcianas Otras furgoneteras Que conocí en la isla Y a disfrutar de viernes Que es viernes Joder A no currar tanto Como estos días atrás A descansar un poquito Del curro Venga Gema Informa Informa tú Yo no tengo ni idea Yo sé que están mucho Karol y Gema También pasarían a ser Muy importantes en mi vida Esa es mi favorita La del duero Ahí estábamos viendo Un concurso de trajes El jurado Decide elegir Quinta Gama de honor A la señorita Claudia Fortes Barrera El duero Abraza la vida Reina del carnaval Dicó de los vinos Pérez De los días En reina del reconocimiento De reina del carnaval Bueno La autocraban en el taller Genial Pero no todo iba a ser bonito ¿Qué ha pasado? Pues que yo tenía unos hielos En la nevera Y se ve que en el taller La nevera me la han apagado Se han descongelado los hielos Yo no me he dado cuenta Luego lo he vuelto A encender la nevera Y se ha hecho aquí Una placa de hielo Y cuando se descongeló Se me empapó toda la comida Así que aquí estoy Intentando limpiar Y a la vez intentando Salvar la comida ¿Qué voy a hacer? Voy a calentar un poco de agua Sin que hierva Para echarla aquí Para derretir este hielo Y así poder limpiarlo Idea de mi vecina Gema No salía de una Y me metía en otra La Real Van Life Que no se engañen Con el postureo Está funcionando Está funcionando Lo bueno es que Si la nevera había congelado Teóricamente es porque La habían conseguido arreglar Pero Seguían apareciendo Otros problemas La historia de nunca acabar Me he encontrado Con un problemilla Y es que esta no recoge No baja No baja Así que Voy a ver si Lo intento arreglar Voy a quitar estos tornillos Primero este A ver que pasa Y luego estos Y lo mismo en el otro lado Me imagino que habrá un muelle Que habrá que Darle vueltas O yo que sé Este es el cajón De las herramientas Voy a coger Destornilladores Y estas son mis pintas Con el frontal así Puedo poner el foco de luz Donde tengo el tornillo Ya he sacado casi Todos los tornillos Y creo que esta Debería de salir Con esto Ah pues igual no Bueno he quitado estos también Y ya ha salido esto Y aquí es donde Coge la fuerza Esto es lo que serviría Para darle fuerza Y que enrolle Eh Está todo hecho un asco Fijaos Y justo hoy he limpiado La autocaravana Y lo estoy guarreando todo Hoy había barrido Limpiado Pasó la valleta Y lo estoy poniendo Todo asqueroso Vale simplemente He leído dando vueltas A esta pieza Y luego le ha vuelto a encajar Ha sido así de sencillo No sé si luego funcionará bien Al ponerlo o no Bueno parece que algo he hecho Al menos algunas cosas Si las conseguía solucionar Por mi cuenta Va más duro Y le sigue costando Bajar un poco Pero baja Sin embargo Seguirían apareciendo problemas Un error fatal del taller Me haría tener goteras Pero eso lo veréis En el próximo vídeo Activa todas las notificaciones Si no quieres perdértelo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!